expresaba una tristeza profunda y un sentimiento real. Iba y venía, se sentaba y se levantaba, tomaba un libro al acaso, lo abandonaba enseguida, consultaba sus instrumentos sin tomar las notas acostumbradas y parecía no poderse estar quieto un instante en el mismo sitio. Por fin vino hacia mí diciendo ¿Sois médico, señor Aronax? Estaba yo tan ajeno de esperar esta pregunta que le miré durante algún tiempo sin responderle. ¿Sois médico? Repitió. Algunos de vuestros compañeros han hecho estudios de medicina como Ogratiolet, Moquitendón y otros. En efecto, dije, soy doctor interno de los hospitales. He practicado durante algunos años antes de entrar en el museo. Bien, señor profesor. Mi respuesta había satisfecho indudablemente al Capitán Nemo. Pero no sabiendo lo que quería, yo esperaba nuevas preguntas, reservándome responder según las circunstancias. Señor Aronax, me dijo, ¿Consentiríais en asistir a uno de mis hombres? ¿Tenéis un enfermo? Sí. Estoy dispuesto a serviros. Venid. Declaro que mi corazón palpitaba. No sé por qué veía yo alguna conexión entre esa enfermedad de un hombre de la tripulación con los sucesos de la víspera, y este misterio me preocupaba tanto como el enfermo. El Capitán Nemo me condujo a la parte posterior del Nautilus y me hizo entrar en una cámara situada cerca del puesto de los marineros. Allí, sobre una cama, descansaba un hombre de unos cuarenta años, de rostro enérgico.